Atención, Procuraduría llamó a juicio disciplinario a congresista del Pacto Histórico Susana Boreal. La denunciaron por supuesto maltrato a sus funcionarios. La entidad asegura que la representante del Pacto Histórico usó un lenguaje manipulador y menospreció el trabajo de sus subalternos. La controversial representante Susana Gómez, conocida como Boreal, deberá responder por maltrato ante la Procuraduría. En un auto de 79 páginas, el Ministerio Público decidió llevarla a juicio tras encontrar sustento en la queja de sus trabajadores que la señalan de maltrato. La investigación de la Procuraduría comenzó por un artículo publicado por este medio de comunicación. El 24 de febrero de 2023, la revista Semana informó que presuntamente la representante de la Cámara, Susana Gómez Castaño, también conocida como Susana Boreal, incluyó dentro de los funcionarios de su unidad de trabajo legislativo UTL a su pareja Cristian David Guzmán. Además, le pidió de maltrato hacia los demás colaboradores que laboraban con ella. En este, el hoy concejal Daniel Briseño reveló una lista de integrantes de la UTL que trabajan con Boreal y evidenció que uno de ellos gana una millonaria suma de dinero, al parecer sin ser profesional y con una experiencia laboral que puso en duda. La representante Susana Boreal le paga 9 millones 280 mil pesos mensuales al señor Cristian David Guzmán como asesor de su UTL, quien solo acreditó cinco semestres de ciencia política y tres años de experiencia laboral firmada por Gustavo Bolívar en una certificación irregular. El señor Cristian David Guzmán es la persona que más gana la UTL de la representante Susana Boreal. En la hoja de vía de la función pública no reportó ningún tipo de experiencia laboral, agregó Briseño. La Procuraduría indagó en la Universidad Nacional sobre la situación académica de la pareja de Susana Boreal. A través de certificación suscrita por el señor Daniel Álvarez Rieder, secretario general de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, C. Medellín, este señaló que Cristian David Guzmán Romero ha aprobado 39 créditos de un total de 125 exigidos por el plan de estudios y que, en el periodo actual, inscribió tres asignaturas correspondientes a nueve créditos. Asimismo, explicó que la Universidad Nacional no se ubica en semestres y que el programa de ciencia política cuenta con una duración de estimada de ocho periodos académicos. Al margen de ello, para analizar si existió o no maltrato, la Procuraduría estudió los chats del grupo de WhatsApp de la UTL de Susana Boreal. Allí, ella conversaba con su equipo de trabajo, entre quienes estaba Laura Matías Carvajal. La principal testigo hoy es su cuenta por cuenta del presunto maltrato. El grupo se llama la Orquesta del Congreso y allí se hablan de todos los temas del trabajo legislativo. En algunos chats, la funcionaria, Matías Carvajal, le reclama a Boreal que ella le ofreció un cargo y al final la contrataron en uno mucho menor, con menos sueldo. Ella le reclama porque otros compañeros ganan mucho más. «Lao, con todo respeto, yo no tengo que discutir o socializar cuánto les voy a pagar a los demás. Yo soy la que decide. Podemos discutir lo que te pago a ti, no lo que le pago a otro miembro del equipo», le responde la congresista. En su testimonio, la Procuraduría Matías cuenta que la relación entre ministros de la UTL siempre fue muy cordial, de mucho respeto. Pero sí hubo momentos de tensión en la UTL por cuenta del desorden y de la falta de rigurosidad en el trabajo por parte de los investigados. Agrega, «Se retiró el grupo del trabajo por varias razones, entre esas que los investigados los estaban manipulando, usando y engañando. Además, no cumplían con sus labores, pues menospreciaban el trabajo de los miembros de la UTL, maltratándolos, pidiéndoles favores personales, solicitando dinero prestado que no devolvían y, en general, siendo abusivos». Les puso también que los investigados casi no comen y a veces no dejan a los miembros del equipo salir a almorzar, o les pedían que estuvieran disponibles en horarios absurdos, señala el auto. La representante tendrá que responder a estas acusaciones en juicio en la Procuraduría.